¡Más cronin! ¡Más cronin! ¡Más cronin! Está por comenzar el partido de Santo Tomás con All Anglonian. Gracias. Todas las leyes se escuchan. Todos los recibimos cuenta de que... Cuando fueras terminadas, es así. A la medida del pase... Escuchen... ¡Gracias! 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 Sin conversión quedan 5 puntos para Santo Tomás 0 puntos para All Angloreal ¡Gracias! 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 ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Sí? ¿Meta Rugby? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Puertas abiertas, ¿qué sabes? ¡Nos vemos! ¡Lets! 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 Se realiza la conversión 12 puntos a favor de Santo Tomás 0 puntos a la Anglonia Y suman tril 92 puntos a la hospital 6 puntos a la salud 1 instituto a la presidencia ¡Gracias! 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 19 puntos a favor de Santo Tomás 0 puntos para All Anglorian Resultado parcial de 5 de tiempo 21-0 a favor de Santo Tomás ¿Qué le parece así? Sí, vale Venga, es un chico Así es, sí, le ждé ¡Sí, venía adicto! ¡En serio, son un pico le digo que era mal! Yo dije que antes, le dije que era mal No, de mal que si le parqué era que se puede darle completamente ¿Y a quién, como no güey? No, porque la huana se la rampa ahí Se termina el primer tiempo 19 puntos Santo Tomás 0 puntos All Anglonian Está por comenzar el segundo tiempo De los equipos de All Anglonian Contra Santo Tomás Cuarta ¡Gracias! 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 ¡Pisco y Rol! 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 Se termina la partida entre Santa Tomás y Holandronian con un resultado final de Santo Tomás 19 puntos, Holandronian 0 puntos.